En tus ojos Eras tú de mí, guapa, tú me matas en vez de besar Con tu voz de muñeca me canta siempre este refrán Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Con candor en el corazón, a paso de gigante por la vida vas Bello es más, atención, los cien años ya mañana llegarán Guapa a mí me mata el imaginarte Tan vieja y con gallata y eternamente rezongar Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, has de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Vas pensando del amor Las fábulas que empiezan era una vez Tantos hijos, tanta flor Tantos hijos, tanta flor Mientras tanto vas tendiendo a una red Guapa, tú me matas No te sigo más Ya está bien la lata Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós con tu refrens Felicidad, un día vendrá Si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, has de saber, lo trae el tiempo Cultivándolo como una flor Felicidad, un día vendrá Si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, has de saber, lo trae el tiempo Cultivándolo como una flor Felicidad, un día vendrá Si Dios lo quiera y a los dos nos prestará el amor Déjame la idea